Es jueves, así que está Peque, ya tenemos que como proyectar la semana, acá la semana empieza el jueves porque vamos a ver qué tenemos que hacer para los próximos días, ya empezamos el nuevo mes, estamos así esperando esta primavera que viene con agua, no sé cómo estará la luna, todas esas cosas, Peque siempre nos da una orientación y la gente puede participar, tienen que dejarnos, hoy no está Tere, Tere le mandamos un beso enorme, no sé qué bicho la robiste que están dando vueltas muchas respiratorias, es así, es bueno, el bicho que la robó, no, no, con el mayor de los respetos, no me refería, con el mayor de los respetos al bicho, claro, pobre bicho, pobre bicho, no, pero está viendo muchas ganas, ¿por qué no le preguntamos al bicho si está conforme estando con Tere? A lo mejor el bicho dice, sí, yo no quería estar acá, no, bueno, no sabe, pero está muy afectada, como todos estuvimos, viste, hace un tiempo de la garganta, con fiebre, con todo, así que se está recuperando, me pasan a mí, Anto va a recibir, en realidad Anto está con el mensajero, nombre y fecha de nacimiento, y si quieren saber algo en particular, entonces acá Peque les va a sacar una carta y seguro les va a dar algo. ¿Por qué no digan en general? ¿Digan algo? Uno dice lo que quiere, vamos a... Sí, en general. Bueno, ¿cómo están chicos? ¿Cómo están Peque? En general Peque. Es el primer jueves de septiembre, ¿se dieron cuenta? Sí, claro. Bueno, o sea, ya estamos, tenemos todavía el reflujo, obviamente, de julio y agosto, que agosto es realmente un 20-23 para olvidar, porque ha pasado de todo. Sí, yo agosto lo traté. Agosto fue, muy bueno, pero viste que siempre agosto siempre fue negativo, pero este agosto, viste, con la suba, la parte económica, todo lo que ocurrió realmente, bueno, todo negativo, es como que la gente está descreída, no sabe lo que va a hacer. Peque, el otro día nos preguntábamos si agosto realmente trajo 31 días o fueron más, ¿no? Fue larguísimo, mochila, pesada. Vio la sensación de que fue muy largo, pero ahora como estamos en un cuarto menguante, es como que van a comenzar a menguar las cosas. Hoy, el primer jueves de septiembre, nosotros tenemos que programarnos, ustedes tienen que programarse, que vengan etapas buenas, que realmente ustedes puedan conseguir todo lo que ustedes se proponen. Acuérdense que uno le tiene que pedir al universo, pero yo traje, por ejemplo, como siempre, mensajito de Jesús. A ver, el mensaje de Jesús. Que para mí es sagrado eso, porque el corriente es muy religioso. Bueno, y estos mensajitos de Jesús que dicen, dat, dat, dat y se te os darás. Mirá, mirá, Teresita. Bueno, obviamente este es Jesús, y acá también está diciendo, no juzguéis y no serás juzgado. Es algún mensaje para algunas personas por ahí que nos juzgan, bueno, que nos juzgan mal, viste, que obviamente es como que tiran un poquito de mala onda. Ay, ay, ay. Pero hay, y que hay, y mucho. Pero a ver, ¿qué nos dicen los ángeles? A ver, ¿qué dicen? Bueno, los ángeles acá en este momento nos están diciendo de qué tenemos que evolucionar, o sea, se alinean los planetas. Nosotros tenemos que decretar que se alinean los planetas, bueno, en este mes realmente de septiembre, que es, y es como que tenemos que recuperar la alegría, aprender, aunque haya mala noticia, recuperar la alegría y ser uno mismo. Bueno, eso ha sido el mensaje del ángel y obviamente de Jesús. Bueno, ahora, ¿qué más quieren saber, chicos? Y empecemos sacando las cartas para el programa, que hace mucho nos sacamos las cartas del programa. Y después empezamos a contestarle a la gente. A ver, a ver, una carta linda, ¿eh? No, dame tres. Tres, ahí está. Una para cada uno de nosotros. Exactamente, porque somos tres. A ver. Bueno, hay que dejar ir, miren lo que es esta carta. Hay que dejar ir. Hay que dejar ir las cosas negativas. Bueno, y obviamente, mirá, mirá, fíjate por qué. ¿Qué es eso? Esto significa, es una mujer, o puede ser una mujer o un hombre, dejando ir las cosas negativas, justamente lo que estaba hablando anteriormente. Me voy a levantar porque la buena estrella me va a acompañar. Bueno, eso es para el programa. Chao, la negativa o el negativo, entonces. Bueno, y esto, obviamente, es la casa. Bueno, la casa, nuestra casa, es nuestro hábitat, nuestro lugar. Sí. Es bueno hacer un buen saumerio. Por ejemplo, no, no tengo peques para poder comprar, pero tengo romero, tengo canela, y a lo mejor tengo cascarita de ajo, lo puedo hacer. Y voy a realmente, voy a rezar a un Padre Nuestro, que es la oración más sagrada, Cristina, ¿eh? Y acá, si bien es cierto, no sé quién de ustedes, a ver, hay dos chicos acá. A ver, a ver, a ver. Porque esto no sos vos, Cristina. Ah, ya no soy yo. Ah, dice, es como que no sé qué hacer. Estoy meditabundo. Voy a ver, vos lo estoy pensando, miren. A ver si pueden enfocar bien. ¿Pero pensando qué? ¿Qué están pensando? Bueno, están pensando, están mirando a la mariposa. ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Qué o no creo lo que dice la bruja? Ah, pero está en Bavia ese, ese es Marcelo. Ese es Marcelo, que está con las maripositas en la cabeza. Estoy mirando a ver qué voy a hacer, qué voy a pensar. Enamorado, Marcelo. Es jueves. Todos los días del año estoy enamorado, no solo hoy. Puede ser que enamoran en este momento. Enamoría se enamora. Le esté generando, bueno, toda esta melancolía, porque es una melancolía, ¿viste? Bueno, lo estoy pensando, voy a hacer, no voy a tomar una decisión de un día para otro. ¿Qué más quieren saber, chicos? Y empezamos a contestar a la gente que se... Bueno. Entonces podemos contestar a varios porque siempre andan muchos mensajes. A ver, Ángel. Ángel es del 28 de enero del 58. Bueno, ¿qué veo para Ángel? Bueno, le voy a sacar una cartita, Ángel. Ahí está. Bueno, Ángel, realmente, bueno, así está el 28 de enero y obviamente sos un acuariano. El acuariano es ansioso y está esperando ansioso una platita que viene en camino. ¿Los acuarianos son ansiosos? Sí, ansioso y le gusta el dinerito. Ah, mira. Son trabajadores. Bueno, y esta carta, mira, fíjate, está esperando una platita. Sí. Bueno, es como que estoy ansioso y llega el dinerito, no lo que vos estás esperando. Pero sí te va a ayudar a paliar y a calmar un poco las aguas. Bien. A ver, ¿a quién más? Pompeya, mirá qué lindo nombre. Pompeya es del 2 de enero del 69. Bueno, ¿qué veo para Pompeya? Bueno, obviamente es la cabra. Es una mujer inquieta que realmente siempre está buscando lo mejor. No se queda quieta. Es una mujer de dar mucho, como que te diría, como que tiene mucha buena vibra, mucha energía. Ella tiene la capacidad. Es como que es un poquito mandorna. Yo diría que está al frente de la manada. Ah, mira. Bueno, pero ¿qué carta ha salido acá? Obviamente está proyectando un viaje. Bueno, hay una invitación de viaje que a lo mejor no sea para ya, ya, ya. Pero aceptarlo, proyectarlo. Primero se proyecta en la mente y después como que se manifiesta a través, mirá. Qué lindo. Este es el carro del triunfo, ¿eh? Ah, carro bien para Pompeya. Muy, muy bien para ella, ¿eh? Bueno, Beatriz. Pero el tema es que Beatriz solamente nos dice su año. Dice Beatriz, mi año es 1995. ¿Y el cumpleaños? Pero no nos dice el cumpleaños. No nos sirve. Bueno, Valeria, 15 de julio de 1983. El 83. ¿Qué veo para esta canceriana? Bueno, Valeria, vos sos una canceriana. Realmente siempre a la niña bonita siempre está creando. Y hay un proyecto muy importante. No lo abandone. Yo siempre soy repetitiva. Me van a escuchar ustedes. A mí los sueños no se abandonan, ¿eh? Bueno, y sobre todo los sueños que tienen que ver con el amor. Mira, fíjate vos, oh, casualidad. Este es Cupido. Mirá, Cristina. Está haciendo de la suya. Bien. Pero Cupido anda con dos ahí. No, es como que tengo que tomar decisiones que pueden ser dos chicos, un blanco y un trigueño. Ah. Bueno, algo de uno me gusta su inteligencia, del otro a lo mejor la capacidad. Y bueno, es que ya queda bueno. O sea, Valeria tiene que elegir entre dos. Sí, entre dos. Un blanco y un trigueño. Es lo ideal. Es lo ideal. Es lo ideal. El ideal de ella. Con los dos, no. No. Con los dos, no. Con los dos, no. Tiene que elegir. A lo mejor elige a los dos. Las cartas mandan acá. No, lo que pasa es que... ¿Cuánto tiempo tiene para elegir? No, 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 no. Defende a quién. Bueno, Barbie quizás, pero... ¿Quién es el novio de Barbie? Sí. Hermoso, ¿eh? Bueno, elige... El canilito Barbie. El Adoni. Él es el Adoni. Pero, a lo mejor, en una de esas, no sea tan inteligente como la otra persona. Sí. Que es como que te da, te levanta la autoestima. Es como que, a lo mejor no te da a nivel económico, pero sea una persona sumamente inteligente, dale. Sí, vos querés, podés. Bueno, vos lo vas a lograr. Se van a abrir las puertas. Vas a ver. A veces uno está descreído. ¿Qué hago? Me quedo. Estás pachuchado. No, no hay lugar para... No tiene que haber lugar para eso, ¿eh? María, 4 del 4 del 92. 4 del 4 del 92. ¿Y el nombre? María. María. ¿Qué veo para María? Bueno, María, veo que sos una ariana. Dame una carta para María. María, vos sos realmente una mujer. Mirá, obviamente una ariana. Este año es el año de Aria, el signo de fuego. Quema todas las cosas negativas, mentalmente. No te estoy diciendo que haga un incendio en tu casa. Ah, sí, por las dudas. Si tienes muchas negativas en una fogata. No, no, no. La fogata tiene que ser mental. Es como que tenés que tomar decisiones que sean importantes en tu vida. Porque tenés muchos altibajos. O sea, sos muy cambiante. Hay veces como que no lo escuchas a terceras personas. Escuchala tu corazón. El corazón y la brujita interior que tenemos adentro. Lo que nunca te va a mentir. Cristina también va para vos. Vos guiáte. No te guíes por lo que te dicen. La intuición y la percepción es tuya. José tiene fecha patria. Mirá, 9 de julio de 1969. Nueve, cancería, ¿no? ¿Del 99? 69. Ah, 69. Del 69, José. Mirá la cirugía que le hice. Mirá todo lo que le sacó. Ahí está, bueno, pues, le estás allá, le estás dando juventud. Le estoy dando juventud. Porque el niño interior, la verdad, es que nunca crece. Bueno, ¿qué pasa con José? Qué raro que no le hayan puesto julio. Sí, por la fecha. Por la fecha. Pero bueno, empieza un cota también. Pero ¿qué pasa? Obviamente este canceriano es bastante solitario. Es como que se guarda muchas cosas. Y hay veces cuando expresa es como que la gente no le cree, está descreído. Bueno, ¿pero qué pasa con vos, Julio? Hay un proyecto nuevo que vas a hacer. Bueno, vamos a sacar una cartita. Bueno, y si bien es cierto, vas lento, tranquilito. Si bien es cierto, no cuente, porque si no te van a pinchar el globo. O sea que realmente es como que tenés que acudir a tu capacidad y a tu inteligencia. De esa manera vas a solucionar problemas de papeles tenés. Estás pendiente de los problemas de papeles y lo vas a ir solucionando de a poco. A ver, a Yelen, ¿digo el apellido o no es necesario? A Yelen, 26 del 6 del 2001. El 2001. ¿Qué veo para Yelen? Bueno, ¿vos sabías que el 26 es el avance? ¿El 26? ¿De acuerdo al día que vos nacés? Porque muchos dicen, ah, no, yo soy de tal signo, porque yo tengo un brujito. Soy de tal signo, tal. Puedes tener alguna característica, pero el día que vos naciste... O sea, ¿es más importante el día que el signo? Exactamente, porque es cuando vos ya no estés en este mundo, es el día que vos naciste. Y si bien es cierto, bueno, ella, por ejemplo, un 26 del 6, fíjate, o casualidad, ella no es una geminiana, es una canceriana. Pero este es el avance, es de avanzar. Es como que quiere irse. Es como que siempre, yo quiero más, no me conformo con esto. Pero es como que hay alguien que lo está reteniendo. Entonces, Agelén, no tenés que dejarte que nadie te retenga. Los sueños son tuyos. Mirá, fíjate, tenés incertidumbre, el caos total, no sé lo que voy a hacer. No le escucha a nadie. Los proyectos no se abandona, Cristina. Ahí está. Bueno, tengo acá, ay, qué cantidad de gente que se iba como yo a tirar ahora con los mensajes, me están llegando un montón por todos lados. Pero, Martín, después quiero que me digas de los números, que es el 24, que es mi número. Bueno, Martín es del 8 de diciembre del 88. Del 88. 8 de diciembre del 88, sí. Bueno, sabía vos que el número 8, justamente vos que querías saber que... El número 8 es el signo del infinito. Muy inteligente, aparte de ser el día de la Virgen. El 8 es el día de la Concesión de la Virgen. Es un sagitariano. Martín es un sagitariano, un signo de fuego. Y es como que siempre, nunca puede estar solo, siempre está rodeado de amigos. Bueno, pero no crea todo lo que tus amigos te dicen, porque por allí hay algunos que no van. Vos sos muy inteligente, tenés mucha capacidad. Y es como que estás proyectando algo importante de irse. ¿Por qué serás que los chicos siempre quieren irse? Es como que les gustaría estar en otro lugar. Es como que no les gusta lo que estamos viviendo. Pero esta carta que está acá, sale un ángel que te está diciendo que te vas a levantar de entre las tumbas. De entre las tumbas significa proyectos que vas a dejar de lado, porque van a renacer cosas nuevas. Deja pasar 2023, que es para olvidar este número impar. Y viene 2024. ¿Cuál año? ¿2024? 2024, muchos cambios. Ah, para bien y para mal. Exactamente. Vos sabés que enero y febrero son meses planos. Va a comenzar realmente el 21 de marzo. Comienza el 2024. ¿Sabías vos? Sí, lo otro día nos dijiste que no empieza el año el 1 de enero, sino el 21 de marzo. Exactamente. O sea que muchos cambios que lo vamos a ir sintiendo de a poco. Así que acá la magia no existe. La magia la hacemos nosotros a través de los cambios, poner la energía y poner fichas a las cosas que uno quiere. Carlos, bien los hombres que se están también animando y mandando sus datos. Carlos, 21 de enero de 1979. 1979. ¿Qué veo para Carlos? A ver. Bueno, Carlos, si bien es cierto, tenés buena energía. ¿Vos sabías que los nombres tienen vibración y energía? ¿Y cómo vibra el nombre de...? No, vibra así. Mirá, fíjate vos. Mirá, Coca-Cola, por ejemplo. Sí. Es como muy místico los dos colores. Negro, blanco y rojo. Sí. Y la C. La C es expansión. Ajá. Siempre como que se tira para arriba. ¿Qué veo para Carlos? Nació un día 21. Es una fecha excelente. Las cartas del tarot del mundo. Él puede lograr todo lo que se propone, pero es como que escucha mucho a lo demás. Carlos, no tenés que escuchar mucho a lo demás. Tampoco las cosas tan fantasiosas. Dejá ir a hacer lo que vos sentís y te va a ir mucho mejor. Hasta en la parte efectiva. Veo con problemas hasta en la parte efectiva. Pero le vamos a sacar una carta. A ver. A ver si bien es cierto. Mirá lo que está. Este es un proyecto. Tenés que madurar un poquito y es como que tenés que dejar algunas cosas que no convienen. Bien. Bueno, ¿qué cantidad? Bueno, el 24, que es mi número, yo quería saber. Bueno, el 24. El 7 del 80. El 7 del 80. Ahí está. Bueno, ¿qué veo para Cristina? A ver, veo para mí. Bueno, Cristina, vos también tenés un nombre muy especial. Realmente es como que el avance, la C. La C. La C. Tienes como la energía, es como que tenés que tirar para arriba. Y el 24 es como la búsqueda. Vos siempre vas a estar en la búsqueda. Tanto en la parte efectiva, a pesar de que vos ya estás estabilizado. Pero es como que vos vas a pedir inconscientemente a la niña interior, te vas a pedir más. Ajá. Te quiero más. Sos una mimosa. Es como que querés que te demuestre el afecto y el cariño. Es lo que vos vas a estar buscando. ¿Qué viene para vos? Viene una etapa muy buena. Bien. Tienes que pasar este 20 y 23. Excelente. Y no digas que no. Que te va a parecer una locura. Te vas a acordar de mí. Me voy a acordar. A ver, mi carta. Ahí está. Bueno, acá está. Mirá. Y fíjate vos. Es un nombre. ¿Qué cantidad de copas que hay ahí? ¡Epa! ¡Brindis! ¡Brindis! Esta es la propuesta. Esta es la propuesta. Fíjense. Es un nombre realmente de peso. Y bueno, que te va a hacer una propuesta muy interesante y que no es para desaprovechar. No digas, voy a consultar con la almohada, voy a consultar con mi vecino, voy a consultar con mi gente. No consultes con nadie, consulta con tu vecino. Tomate una de esas copas y después decís que sí, no va a entonces. No, con su corazón y la brujita interior que tiene adentro. Bueno, Peggy, la verdad que hoy contestamos un montonazo, quedan como siempre muchos pendientes. ¿Pero dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde me puede encontrar? Mi consultorio queda en Necochea, 1568. Mi celular es 3794530920. El de Minibruji 3794530920 es el mío. El de Minibruji es 3794752834. En 75, 28, 28, 34. Ahí está, los teléfonos entonces para ubicarla a Peggy, si alguno quiere, digamos, tener claro, tener alguna charla más. Es mi secretaria. Claro, que es la hija de Pec. En 75, 28, 34. Ahí está. Entonces si uno quiere tener una charlita Más en profundidad Trabajo mucho con videollamado, nena Y del interior Durante la pandemia Yo trabajé a full Con videollamada Me imagino, bueno Peque hasta la semana que viene Igualmente chicos, buena onda, buen fin de semana Bueno y pásenlo bien No escuchen como es Nada negativo, si alguien le dice no es así No, peleen por las cosas que quieran Muy buen fin de semana Para todo, para el equipo Bueno y que lo pasen re lindo Ahí está Peque, muy bien, nosotros nos hacemos la pausa Ya venimos